2 PANIA 97 SIEMPRE PERO SIEMPRE PANIA 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 Y EL FAMOSO SIKI RIKI PAH SIKI RIKI PAH DJ PANIA 27 PANIA CUL LLEGÓ TOYITO SIKI RIKI Y LA BELLA Y LLEGÓ PARA CHOLY Y EL FAMOSO BUENO PODEROSO MATA GATOS SOLIDEROS EN MOVIMINTO TV ARAGANES CANTINOS DE SAMO RICHARD Y PAIPE LOS QUE BAILAN BONITO LUPITA Y LA RENA DE LAS GARINAS LA BELLA QUEDA EL BARRIO PAÑA ROBE7 AHORA PARA LOS METAS QUE NUCAMOREN LOS CHUTARON DE CONTA SABOR Y SE COPETE QUE PAYASOS LLACHITA Y TIUNIO CHATITO SONIDO ESTIPCIÓ EN LA MESA ILE Y SE VECÓN LAS BANIA LLEGÓN MUY SIN RECORD SU PEQUEÑA CHAMARRITA DON PACO Y SE VECÓN LAS BANIA LLEGÓN MI COPADRE CURSO A LOS MESA LA SEÑORA PERÉ SABOR SAN MARTINEZ PELUJAS LA FAMOSA ROMERA SOLIDANA ZAPATO PAQUITO PARA LUISI 1 Y 2 LOS BOBOS SIEMPRE PAÑA 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 LOFREITOSO SIGRICKY PA Y GABAGA JÖ ´źOz ¡Sus! 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 ¡La banda de real! Siempre con la mania, para el rock y para el puño y el peque Para el puño y el peque, para el puño y toda la mascota Los muñecos de la quinta, y con pan y boba, son pequeñas relatas Y siempre con la mania, ¡Sus! Los hijos de Carlos Quintero, San Fabrico, Xochipatia El famoso sentimiento, bienvenidos hoy, mi compadre Brian ¡Melly Manía! ¡Hola! El famoso topo, Juseli Guadalcino Amor, 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 sabroso Nelly Enrique Camacho, mi tomo Maestrito El melón Echeto Ibar, sentimiento Para el menos amor y finis, a la compra Me encantó con Carlos, para los venezales, mandan sus vidas T. R. A. La famosa veinticuente, y el famoso Jerry Dice Mi compadre Coma, con la quinta de mentira La pequeña comida Para el apoyo, los dudas, la maldita libertad Para la famosa Quintero, esta noche La pan a la piedra, para los malditos van El famoso gato, ese guachín Ese buda, hormiga Para Mario Mario Jr. El gatito, los mudas, la maldita libertad Dice Mania Ahora Mania, noventa y siete Paco Sol Azul La banda del fe En la gata Juan y los dos amores Macho los patos La champaca Cabaldilla el huevo calaco Para el pueblo uno y dos Para cosas o por latina Mariana Producción es grillo Sabon La portalesa Y Pocotuero loco La banda que acá en lo que pe Para Don y Daniel Para el mosco en la cuera Pacal y Chucho Chiquilín de luz En el cielo Dice Mania noventa y siete Mi compadre que atorce Bienvenidos hoy Cienquizientos Papi chulo Cinco de mayo Yamasaki Tan que se queda Bienvenidos hoy A cotiza se va Y se va Con el famoso Chavo Bata Sabon Amor Amor Su esposa La bella Dani Sabaditos Animos A la corte Llemos La banda de rea El famoso Yerby Para que toque este nacido Pitufo Sabajo y chichero Cachoro toque siempre El nombre El famoso Tiburón Para Bobby La banda de sabor Ahora Yamari San Miguel Pues el récord Saludo para Canocho El menomenito El chocho La privada de terror Siempre Mania 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 Y el famoso Ziggy Rikipa Ziggy Rikipa Y que venga ya Mania Mania Para Paco Son azul Y ser Ahora El famoso Se va A partir Ola en la Colombia Araclanes Toda la vida Mania Para Chary Mantangano Se va Para Se llama Hasta No lloro Que va Nuevo Disco Nuevo Se va La victoria La victoria De la victoria De la victoria De la victoria De la victoria